Un millonario robo se presentó en un local comercial del sector de Laureles. En el hecho, los ladrones hurtaron un aproximado de 200 millones de pesos sin que nadie se percatara de lo sucedido. Los ladrones no tuvieron necesidad de violentar las puertas, entraron y sacaron su botín sin que nadie los viera. El lugar no contaba con cámaras de seguridad, por lo que las autoridades no han podido identificar a los ladrones que, según habitantes del sector, tienen azotada esta zona. Por su parte, las autoridades hicieron recomendaciones para evitar este tipo de casos, que alteran la tranquilidad de toda la ciudadanía. Inicialmente es tener un pleno conocimiento de quiénes viven en sus alrededores, quiénes son sus vecinos, conformar y hacer parte del Frente de Seguridad Local de la Cuadra. En el lugar de los hechos hizo presencia personal de la SIJIN, quienes inspeccionaron la zona para tratar de establecer los hechos y conseguir pistas que ayuden a nadar con el paradero de los presuntos ladrones.